Apelo a quienes tienen una vocación más oscura. Nacido de sangre y huesos, por revelar secretos prohibidos e infames rituales negros que transforman en vida y a muerte. Para poseer de verdad este poder, debes usarlo ante el mundo. Te renunciarán, te despreciarán, te verán como un sacrificio viviente. Eres de saber impío, serás sacerdote de rama, mi hermano. ¡Gracias!